de cómo había asimilado el trabajo, cómo él había escrito y qué habíamos hecho nosotros con su texto. Entonces eso fue muy bonito, de verdad. Tú sigue hablando que yo me conecté en vivo al tiempo por otro lado, porque creo que voy a invitar por acá a Michelle, vamos a ver. No sé qué, yo no, ya estamos en, eso se llama tecnología en el tiempo. O sea, estamos locos, me va a dar un poco de tortículo, pero bueno. Pero ustedes pueden hacernos las preguntas que quieran y nosotros se las vamos a contestar. Así que, yo creo que ahí ustedes pueden hacer todas las preguntas que ustedes quieran y aquí hay tres personas. Estamos al tiempo, miren. Pero no se salga, no se salga. No, no, no salimos. Estamos todos en el plan. Michelle, acéptame, ya va. ¿Dónde la me... ¡Ah! Pues, otra vez, otra... Ya, ¿dónde mi Mish? ¿Dónde me la están? Mira, no, ahí está. Dísela ahí, dísela ahí arriba. ¡Oh, por Dios! Espérense, esperando a Michelle Brown. Obviamente voy a hacer ejercicio el día de hoy. Tengo un brazo muy... Aquí Natalia está con la cuenta de ella. Yo estoy con la mía. Ella está queriendo ahí conectarse con Michelle como sea. Nosotros también. Esperamos a Michelle. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Estamos muy felices y yo estoy muy feliz de la carrera que estás haciendo, Michelle. Te queremos mucho. Gracias, papacito. Oye, ¿tú por qué estás tan lindo? ¿Cómo estás? Gracias, preciosas. ¡Qué quiero, mimi! Hola, mi Pavo hermosa, ¿cómo estás? Bien, feliz de verte. Igual, igual. O sea, entre los tres no lograban poner el audio, ¿no? Una cosa muy impresionante. No podíamos. ¡Cao, cao! Para que nos ayudaras. ¡Cao, tenés 70 diplomas en la pared! ¿No hay uno de electricidad? ¡Ja, ja, ja, ja! No, me falta ese. ¿Cómo estás, Cao? ¿Cómo estás, Jorsito? Sí. ¿Cómo estás? ¿Qué, cómo estás? Bueno, voy bastante bien. La cirugía ya tengo hoy 28 días. Estoy caminando ya con bastón. Yo creo que dentro de un mes aproximadamente ya puedo soltar el bastón. y comenzar la vida un poco más normal. Ha sido difícil, pero aquí estamos. ¡Qué bueno! Me alegro, me alegro. Ok. Ahí seguimos. Ahí seguimos. Aquí seguimos intentando. No, tú no sabes qué es lo que ha pasado. Es que... Pavo, no te veo hace mil años. Yo sé. Bueno, mira, nos vemos. Ah, Pavo. Te quiero un montón. Igual, igual. ¿Cómo estás? Y nos vemos. Además, ¿sabes qué? Estás grabando con un amigo que adoro y que amo con toda mi alma. ¿Con quién? Ah, sí. Bueno, claro. Estuve grabando con él. Él ahora está... ¿Qué tuviste? Ya se volvió el dueño de Televisa. Él está grabando ahora otra serie y otra serie. Lo adoro, por favor. O sea, mil besos. O sea, fue mi director aquí en varias producciones y es uno de mis mejores amigos. Así que... Es una belleza. Estoy muy contenta de que trabajas con él. Sí. Sí, él es una belleza. Es un tipazo divino. Entonces, ¿vamos a hacer teatro o cómo es eso? Sí. Sí, queremos eso. Mish, tenemos que armar una campaña. Es en serio para que nuestro queridísimo Marco Santana nos apoye en el teatro porque ahí están todos los derechos de nuestra pasión de Gavilanes. Bueno, pero no hace falta ponerle pasión de Gavilanes. Nosotros ya tenemos la cara de ese título. Lo podemos hacer nosotros también, ¿eh? Eso es una mejor idea. ¿Y si me va? Pues sí. Pues sí, no hay... No esperemos a un tercero. Hagámoslo. Completamente de acuerdo. ¿Y cuándo? ¿Y qué? ¿Nos vamos a ir a México contigo o cómo lo hacemos? Pues aquí yo los espero. Mira el solazo que hay. ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Ay, qué rico! ¿Y quieres tener un título colombiano? Pues no, ahora estoy acá. De hecho, arranco teatro. Arranco ahora teatro. No puedo contar mucho, pero ya les contaré en privado. Y terminé una serie sobre la vida de Hernán Cortés, sobre la conquista. Muy bonita. Y arranco en enero. Entonces, de enero a mayo estoy acá. Después no tengo nada que hacer. Así que estaría bueno que le echemos cabeza. Ok. ¡Súper! Ok, eso es una buena fecha. Sí. Dale. Vamos a... Tú estás allá en México. Trata de localizar a Dana para contarle la idea. Dale. Nosotros vamos a buscar a Mario. Creo que Mario está en Paraguay. En Paraguay. Mario está en Paraguay. Sí, Mario está en Paraguay. Mario está en Paraguay. Y mi gato, nuestro gato. ¿Gato está en Bogotá? Sí. Ah, bueno. Lorena en Argentina. Bueno, hay que ver porque estos son... Cristina Lili está aquí. Sí. Juan Pablo y Chucla están en España, ¿no? Mejor dicho. Tronco de lejos. Pues hablemoslo, hablemoslo, hablemoslo con calma, pero por lo menos empecemos a hablarlo y a darle forma. Sí, claro. Dale. Me parece... ¿Dónde estás? Ah, estás en el gimnasio. Estoy haciéndome el huevón. Me voy a dejar hacer el huevón y voy al gimnasio. Llevo una hora esperando hablar con ustedes hasta que conectaran el cable. Pero les quiero decir que los quiero mucho y les mando un beso inmenso a los tres. Otro para ti. Dale. Te quiero, Kao. Mejorate, Pao. Nata, un beso inmenso. Los quiero. Besitos. Hasta pronto. Besos. Bueno, ya vieron. Sí pudimos comunicarlo con Michelle, ¿no? Eso ya está perfecto. Éramos tres, ahora somos cuatro. Oye, yo estoy como un... Yo estoy roja. Mírame eso. Espérame. Sí, pero de la emoción, del ángulo, etc. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. Bueno, no importa. Ya qué. Ya sigamos. Ahorita lo... No te vayas. No, no, yo no me voy a ir por acá. Tranquila. Hay unos que se van a conectar por acá, otros se van a conectar por acá. Es exactamente lo mismo. Aquí estamos todo el tiempo. El único es que tenemos que leer todos los mensajes. Bueno, sí. A ver, saludos. Está de Paraguay. Está de Paraguay. Soy tu man número uno. Ay, besitos. Dios los bendiga. Esto es para si queremos... O sea, podemos conectarnos con alguien en vivo que nos quiera hacer alguna pregunta. Ok. ¿Quieres hacerlo? Saludos desde República Dominicana, saludos desde Chile, Nicaragua. Wow, increíble el abuelo. Adoré su personal. Saludos desde Nicaragua, Guatemala, besitos, Chile, Ecuador, besitos desde Ecuador, Popayán. Popayán, Miele linda, Miele, ellas son unas familias especiales. Ok. Están siempre conectadas. Dale. Venimos a ver. A ver. Ay, no pude. Se fue. A ver. Uy, te piste para otro lado. Sí. No. No lo crees. Nosotros somos muy tecnológicos, pero ya vamos aprendiendo. No importa, vamos aprendiendo. Eso nos amamos. ¿Sí o no? Me encanta este trío. Así éramos. Es que así era la novela. ¿Ya entienden por qué el éxito? Éramos todo el tiempo esto. Vamos a ver si podemos contactar con alguien que quiere hacer una pregunta. A ver, espérense. ¿Ponchaste? No ponché nada, sino que... Bueno. Ya voy. Para poder ponerlo. A ver, una cosa. Ahí, ya, ya, ya. Espérense. Vamos a transmitir con... Good Vibes. No sé quién es, pero bueno. Vamos a ver. Michelle, no vi qué dijo Michelle. ¿Qué tiene qué? Esperando. Conectamos con alguien. Vamos a ver. Nata. Ah. Hola. 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 Tenemos una fan conectada. Hola. 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 Puedes hacer una pregunta que quieras. ¡Epa! Saludes de Chile. Hola. Viva Chile. ¿Para cuándo la segunda parte de Pasión de Gadilanes? Eso no podemos contestar, porque no lo sabemos. Nos encantaría a nosotros también, porque sabemos que les estamos dando un gran gusto a ustedes. Les mando un abrazo muy grande. Estuve en Netflix también. Antes de ayer vi ya el final. Soy fan de ustedes, así que un besito muy grande. Besitos. 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 Muchas gracias. Besitos. Muchas gracias a todos también por estar conectados con nosotros, de verdad. Para nosotros es muy, muy especial este reencuentro, estar juntos, hablar de Pasión de Gavilanes, una producción que, mejor dicho, llegó al corazón de nosotros y también de muchos de ustedes. Así que gracias por acompañarnos el día de hoy. Abuelito Martín, saludos. Saludos. Saludos a todos, León. Los queremos mucho. ¿Qué quieren que hagamos en estos reencuentros? ¿Cierto? No sé. ¿Qué quisieran que hiciéramos? Pues obviamente nada de esto. O sea, ¿de qué quieren hablar? ¿De qué quieren conversar? Oye, ¿qué pasa si nos conseguimos el libreto de Pasión de Gavilanes? ¿Te imaginas eso? Y mamamos gallitos. No, mentira. El respeto ante todo. A eso lo cuenten conmigo. El respeto, el respeto. Oh, Dios. Sí, no, esa fue una producción muy bonita. Y el tema de la música. Contar anécdotas. Ok. Vamos a contar anécdotas. Era otra. ¿Quién se sabe la canción completa? ¿Quién es ese? Yo más o menos me la sé por favor. No, no, no. Yo pensé el otro que yo inventé. Quiereme, quiereme Martín. ¿A quién se lo cantabas? A Pepita Rondero. A Pepita Rondero, nuestra hermosa actriz. Ay, yo la amo. Sí, la ley de la vieja. Es maravillosa. Qué divertida, Mariana. Es maravillosa. Estoy muy roja. Se vean la luz de allá. Esto era Pasión de Gavilanes. Ya se dan cuenta la energía. Con Paola ya contamos. Claro que eso quedó todo cortado, Paola. ¿Te acuerdas? No sé, nos cortaron los... No, es que tuvimos un problema ahí con la señal. Otro problema. Y ahí sí, se borró todo lo que habíamos hecho. Se borró todo. Pero sí. Quedábamos de grabar. ¿Y cuántas horas durábamos hablando? Ay, no, Dios mío. Durábamos hablando todo el tiempo. O sea, si Marcelo no se separó de mí en ese momento, después me separé. En ese momento no se separó de mí. La verdad me decía, o sea, no puede ser que grabes con ella. No sé, grabábamos 17 horas, 18 horas diarias. O sea, era mucho tiempo. Y no, y la verdad es que seguíamos hablando por teléfono cuando llegábamos. O sea, hablábamos todo el día. Era muy rico. Pero es que eso es lo bueno de este tipo de producción. Es uno que era como una familia, ¿no? Como que ya uno se extraña, se hace falta. Ya como que esa magia quedó ahí en el recuerdo, por lo menos a mí. Me quedó en el recuerdo para siempre y lo llevo mucho en mi corazón. ¿Ustedes recuerdan la primera vez que actuamos juntos los tres en una novela anterior? Opa. A Pasión de Gavilanes. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? A ver. ¿En serio, papi? Después. Claro. ¿Después o antes? No, antes. Porque después hicimos otras. No, después hicimos otras. Pero antes hicimos Corazón Prohibido. Y usted era una niña. ¡Sí! ¡Y el verdad! ¿Tú estuviste él? Pero el que no hicieron a la hija de él. Yo no me acordaba de ti. Yo no me acordaba de él. Yo no me acordaba de él. ¿Y qué hacías tú ahí? La novia del protagonista. La novia del protagonista. La novia del protagonista, ¿eh? De Luigia. Yo era la hija de él. Yo era la hermana de la... De Noel. De la protagonista. No, Noel. Sí, claro. Nunca coincidimos. Tú eras parenteras de un barrio. ¡Ay, mira! O sea, ya son... Ya después hicimos otras cosas. Después también hicimos... Bueno, con Natasha estuve... Un blander en Lesbego. Un blander en Lesbego. Y su bolsa tiene Amores de Mercado. Amores de Mercado. Ahí ya no estuve yo. Con Michelle. Con Michelle. Con Michelle. No, mejor no. Pero él no me acordaba de eso. Y en La Venganza, Natacha también estuvo contigo. Ah, pero contigo. Pero no con Pablo. Es que ahí nos fuimos moviendo en varias novelas que se hicieron en ese momento. Se hicieron como... Barranquilla, Colombia. Hola, la gente de Barranquilla. A ver. Estamos súper jóvenes. Gracias. Sobre todo el abuelo Martín. Bueno, yo tengo una anécdota. Ellas son unas viejitas ya. Yo tengo una anécdota con él. Que es que es muy charro. Él, los personajes, pues, o sea, no todos... Bueno, mentira. Sí, muchos de los que hace, él se siente y vive el personaje. Vive el personaje. En esa época que estaba haciendo el abuelo Martín. O sea, estamos hablando de hace... 15 años. 15 años. Bueno. Y era tanto el abuelo Martín que él ya se sentía viejo. O sea, en ese apatito. O sea, imagínate lo que me pasó a mí, que en el interín, antes de terminar, Paola y yo hicimos una película que se llama El Cristo de Plata. ¿Y fueron parejas? Y fuimos parejas. Era mi amante. ¡Ay, como me muero! Y tuvimos que hacer una escena de cama. Un poco me muero ese día. Esta estaba desinhibidísima, pero yo estaba cohibidísimo. Yo me quiero morir. Ah, nos tocó hacer escena de pareja. Yo me quiero morir. Claro. Y después con Natacha en la venganza me tocó igual. Ay, no lo cuentes esa. Voy a contarlo del beso. No. Yo dije, teníamos una escena y de pronto había una escena que yo me daba un beso con Natacha y le dije al director, pues si Natacha es como mi hija, yo no puedo darle un beso a Natacha. No, 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 Jorge, eso es un beso. Y yo dije, mira, Nati, nada. Yo te agarro la mejilla, la no, la barbilla, y te cubro la mitad de la cara y doy el beso en la mano. Y ahí lo hicimos así. Y el director dijo, no, eso es una basura. No sé qué. Rodrigo Triana. Casualmente, el mismo director de Pasión. Claro. Él no tiene pelos en la lengua para decir lo que va. Bueno, pues tuve que darle el beso a Natacha y se encorten. ¿Sabes lo que me dijo? Ay, papi, me mordiste. Me mordió. Yo tampoco me muero de vergüenza delante de todo el mundo. Qué horror. ¿Sabes lo que es eso? Yo, la verdad, yo dije, después de esa experiencia, o sea, si uno tiene la oportunidad, yo dije nunca más. O sea, hay cosas que uno no puede hacer. Sí, es muy difícil eso. Es que uno no puede pasar. Yo no puedo. Con él no puedo. No puedo, o sea, no puedo. Es que, ¿por qué es esta historia? Porque él es el padrino de mi hija Isabel, la grande, y también es el padrino putativo de Paloma. Porque, pues, obviamente, por ser el padrino de Isabel, tenía que ser el padrino de Paloma. El padrino de Paloma es otro. Pero es la madrina, es la esposa de Jorge, la madrina de Paloma. Entonces, pues, ya, ya es así. Pues, o sea, por eso le digo, papá. No es por, de hecho, me han preguntado que si eres mi papá. Todo el mundo dice estas cosas porque, pues, se me ocurrió poner, aquí hay una fotografía con mi hija, la tacha. Entonces, pero, oye, ¿no? Trate ahí, ayúdame. Unos inventos, espérate a ver. Tremendo. Si podemos conectarnos con alguien más. ¿Sabes qué? Ya, de pronto esto nos... Espérate. Ahora sí. ¿Dónde está la... ¿Dónde está Raquel? Mira. No, pasa. Esa cucaracha, maldita. No quiero hablar con ella. Guau, ¿te acuerdas de todo eso, papi? O sea, eres un hit. Tan gracioso. No, pere. Espérate. Pero entonces, ya se me dobló la mano. Bueno, espérate. Ah. Los quiero mucho que la novela parezca. Padre e hija, se nota que... Ay, se me cayó. Muy bien. Espérate, ayúdame. No, es que gente se me cayó. No, pero ya no, papi, ya. Ya estamos... Es que... ¿Estamos finalizando? No, finalizando no, pero pues ya casito. Entonces me da risa porque es que ya él está buscando un trípode después de haber buscado 10 trípodes. Bueno. Ya. Mira, ahí, mira. Ahí estamos. Uy. Espérate un poquito más. Es un éxito. Y ahora sí por... ¡Ah! Ustedes sigan hablando de que yo organizo eso. Ok. A ver, yo estoy viendo la novela. Solo lleva tres semanas de haber empezado. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Pueden ver dónde más están transmitiendo Pasión de Gavilanes. Bueno, la mujer del espejo. Ahí ya estamos. Ay, Dios. Como he hecho de menos Pasión de Gavilanes. Necesito más temporadas. Pasión de Gavilanes es primero. Uy, ya se fue la luz. No importa. ¡Quiereme! ¡Quiereme, Martín! Las pelotas del marrano. ¡Ay! ¡Quiereme! ¡Ay! ¡Natacha! ¡Dios mío! Seguro que se llevó. ¡La iluminación! ¡Ya! ¡Ay, casualmente! A ver, Pau, te quiero. Saludos desde Serbia. ¡Ay, gracias! ¡Un besito! Las pelotas del marrano. Saludos desde Puerto Rico. Sí, sí, saludos desde el marrano. Un abrazo gigante. Yo los veo en Netflix. Yo los veo en Netflix. Los amén Pasión de Gavilanes. Me gustaría que hubiera otra temporada. Ay, la verdad, a mí también. Si te suben estas de esas producciones, Natacha, no. Yo no estoy haciendo nada. No me sigan. No me la monten. La verdad, sí. Y a mí sí me hubiera gustado que lo hubieran hecho en segunda temporada. La verdad, lo confieso. Me hubiera parecido súper, súper bonito. Si en esta época se hubiera hecho Pasión de Gavilanes, en esta época donde estamos ya en las temporadas, estaríamos haciendo 10, 20, 30, 40. O sea, si ustedes lo ven, son 180 capítulos. Eso ya no se usa. Realmente hicimos 18 temporadas. ¿Tanto? Claro, cada uno de los días. Sí, el día de 15 capítulos, sí. O sea, eso es un éxito. No, ahí estoy con la perdura. Ay, Natacha, Natacha. Las dos de 15 años. Sí. Después de 15 años seguimos acá. Pues sí. Obvio que fue un éxito. No, pero qué buena idea esa con Mitch de hacer el teatro. Oye, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo. Hagamos teatro. Vamos a hacer teatro. No tengo nada más dudas. ¿En serio? Sí, con o sí pasión de bailar. Pues el mismo grupo. Me parece genial y creo que Michelle está de acuerdo. Yo creo que el gato también deberíamos, en ocho días, estar con el gato. Vamos a estar con el gato en ocho días. Sí, Cristina o Cristina después. El gato. Vamos con nuestro Juan Alfonso Baptista. Vamos a hacer. Conseguir sus tiempos. Vamos a conseguir sus tiempos. Por favor, ayúdennos también por aquí a contarle a Dana. Bueno, yo sé que Dana nos sigue. Nosotros seguimos a Dana. Dana seguramente sabe que estamos haciendo esto. Y si no, pues aquí estamos las hermanitas pidiéndote que aparezcas, por favor. ¿Por qué te burlas, Paula? Porque me da risa. Esto es fácil todo el tiempo. O sea, bueno. A la vez pasada estábamos hablando de eso. Y creo que nos salió al aire. No, no. ¿Cuál es la vencura? ¿Cuál es la vencura? No, la mujer es el estrés. A ver, a ver. Imagínate que teníamos que ver una escena muy serias, ¿no? Y nos dio ataque de risa. 48. 48, Tomás. No parábamos de reírnos. ¿Y no las votaron? No, gracias a Dios. Al final, como en la mitad del proceso, lo que pasaba era que ya los camarógrafos, o sea, uno veía, o sea, esta es la cámara, ¿no? Entonces, aquí, y uno veía la cámara hacer así. Antes, ya decíamos, bueno, no, pues es que hasta los camarógrafos están con ataque de risa. Pararon, nos dieron tiempo, nos trajeron agua, nos dieron tiempo, porque pues es que nosotros grabábamos mucho. O sea, yo creo que eran jornadas de 18, o sea, eran muchas jornadas. Y muchas escenas. Y en esa época no existían las horas de descanso. Entonces, si se acuerdan, mis amores, era esto. Mejor dicho, sí, dale y hágale. Sí. Y yo le encantó. Y no podíamos, papá. No podíamos. Pararte la risa. No, menos mal, no se dieron paciencia, pero ese día, la verdad, terminó la escena y no nos pudimos mirar. O sea, me tocó mirar como a un ladito y ella mirar a otro ladito para poder hacer la escena. Para poder hacerla. Eso fue el llamar en el espejo. Sí. No, nadie nos da esa escena. Yo tuve una escena también muy importante con Natacha en esa primera novela que trabajamos juntos los tres, que se llama Corazón, ¿qué? Prohibido. Prohibido, etc. Había una escena que yo tenía que darle una bofetada a mi hija, porque esta era la hija mala. Entonces, estoy diciendo, Natacha, no te preocupes, pero yo te voy a dar el golpe, te lo voy a dar en el cuello, tú haces así y así, y no camines, no sé cuánto. Bueno, empieza el escenico. Cuando estábamos, me he impulsado a vía la aeta y Natacha da un paso más para adelante. Y le doy un bofetón que la tiré de real, detrás de un sofá. Yo caí. Cayó detrás del sofá, y yo me quedé así, y de pronto se levanta del piso con los pelos todos parados, y siguió la escena, y yo me estaba muriendo de risa. Entonces, era tremendo lo que pasó ahí. Ese día dije, bueno, esta por lo menos es actriz. Vamos a ver. O sea, según tú, ser actriz, después de los golpes, hay que seguir las escenas, no importa. Sí, señora. Con la sangre. Sangre, nada de mercurio cromo. No, no parece que nosotros somos de esa generación. Bueno, vamos a ver algo malo, porque la gente está queriendo muchas cosas. Los mejores. Ay, también, gracias. Esto se llama monólogos. Dice Ingrid, la verdad es que Juan David era una nena. Ah, sí, claro. Preciosa. Es una muchacha en este momento divina. ¿Quieren que la tenga? Yo, yo, se la tengo en vivo. Ella está, ella nos consigue. Paraguay, Paraguay, Paraguay. Besitos. Allá está Mario, ¿no? Puerto Rico, los extraño. ¿En qué lugar era en la Hacienda Elizondo? Contemos. En el Pórtico. El Pórtico es un restaurante muy famoso que queda a las afueras de, a las afueras de, de, de qué, de Bogotá. Sí. Y tiene, tiene unas fachadas muy bonitas. Las alquiló, en ese momento, la productora RTI para Telemundo. Por eso, pues, salimos en Telemundo y también salimos en Caracol. Y cambiaron la fachada, la adaptaron para, para, para la Hacienda, para Adaptación de Gavilanes. Y el, el interior, pues, era en estudio. Sí. Eso, eso eran las combinaciones. Tuvimos una época en que nos iban a visitar, ¿cuál? O sea, yo me sentí del colegio, ¿no? O sea, eso llegaba a los buses, literal. Ojalá era con las vallas amarillas. ¡Ay! Se apagó otra vez. Otra vez. No estoy haciendo nada. ¿Qué ibas a leer? No, que, que, ustedes dicen una pregunta de que, para ustedes, ¿qué es lo más difícil de ser actor o ser actriz? Qué buena pregunta. Ok. Yo creo que lo más difícil es ser, realmente ser un profesional de la actuación. O sea, la actuación es un sacerdocio. Y uno se dedica por entero a la búsqueda de ese mundo interior que uno le presta a infinidad de personajes. Entonces, cuando ya uno decide que uno es un actor y tiene una formación académica para poder asumir el ser un actor, sabe que eso es por vida. Y para nuestra, un botón. Estas chicas empezaron muy jóvenes y cada una tiene una carrera importantísima en la televisión y en el cine nacional. Han trabajado en muchísimos otros países y yo creo que eso es muy importante para las nuevas generaciones. La gente a veces quiere ser estrella de televisión y en fracciones de segundos. No. Hay que prepararse, prepararse muy bien y dar el salto para poder proyectar una carrera de por vida. Y como dice, respetarla, ¿no? Porque eso se respeta. Se respeta. Eso preguntan mucho. A mí también me escriben mucho y preguntan, es que yo quiero ser actor. Entonces, yo siempre pregunto, ¿tú quieres ser famoso o quieres ser actor? Entonces, no, es que yo quiero ser como tú. ¿Quieres ser famoso o quieres ser actor? No, es que sí. Tener una carrera, realmente la intención siempre es de ser famoso. Y hoy en día tenemos la facilidad de las redes sociales en donde ya ser famoso es muy fácil, ¿no? Entonces, la única forma de hacer algo con pasión es haciendo algo de una forma disciplinada y responsable. Ser actor, ser zapatero, ser diseñador, ser lo que sea. Y es lo que te va a perdurar en el tiempo, porque ahí es donde está el crecimiento humano, es donde yo insisto el tema. Yo no soy actriz para que me aplauden, yo soy actriz para ser mejor persona. Por lo menos así lo he visto yo en los últimos años de mi vida. Y creo que eso es lo que falta. Es como que estamos esperando los aplausos de mamá, que es un poco eléctrico en psicología, pero estamos esperando los aplausos de mamá y no estamos encontrando el verdadero sentido de que hay aquí en el corazón para ser actores. Eso creo que es lo más importante. Eso es muy bonito lo que has dicho. Pero bueno. ¿Qué más? A ver, saludos desde Venezuela, por ahí nos están escribiendo que saludáramos a Chile, Paraguay, nos escribieron de Ecuador. Genios. Los amamos. Ay, gracias. Martín, usted fue lo mejor de la novela, lo amo, hijito adorado. Desde Medellín, un abrazo a los tres. ¡Oh, bueno! Paola, ¿qué tal trabajar con Juan Alfonso? Ay, no, súper. La verdad, divino yo, de verdad, es un ser humano muy bonito. Yo creo que eso es lo lindo de trabajar con buenos seres humanos. Para mí eso es súper importante, ¿sabes? Porque son muchas horas del día, muchos días, muchas semanas de vida. Y qué lindo, pues, obviamente, trabajar con un buen actor, pero sobre todo con una persona que sea un buen ser humano, porque eso va a hacer que tus días y tu trabajo sean mejor. Mejor. Entonces, fue un placer trabajar con el gato. Me sigo esbordando con él, los sigo amando y los sigo adorando. Y obviamente lo quiero muchísimo, además. Tenemos muchos recuerdos de esa época tan linda que trabajamos juntos, así que lo quiero mucho. El gato es un bacán. Miren, Martín, diga las pelotas del marrano. ¡Las pelotas del marrano, carajo! Aquí estoy con estas muchachitas. Miren, Paraguay, está Pasión de Valencia. Y Guatemala también. Que está por terminar. Ay, qué lindo. Divino Jorge. Cao, gran actor. Admirable. Gracias, mujer. A ver, Pepita. Mi Pepita. Hace rato que no veo a Pepita. Yo creo que hay que buscar el conector de nuevo con Leine Noriega, que es una excelente compañera. Me recuerdo la escena de Jimena y Leandro, que se puso el vestido de novia y Leandro. Ay, sí, 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 sí. Bueno, Leandro, tenemos que buscar a Juan también. Sí. Oscar Rica. Leandro también. Vamos a buscar a Leandro. Siete veces me la he visto en Netflix. Ay, tan linda. Gracias por tanto cariño. Gracias. Gracias porque eso es Rosario Montes, nuestra querida Sharig León también. Y Sharig está aquí. Sí. O sea, Sharig la podemos buscar súper fácil. Saludos desde Paraguay. Y Carol, un saludo a Carol en Paraguay. Y Pati, abrazos a los tres. Ay, gracias. Gracias. Saludos desde Perú. Estamos al tiempo en los dos. Perú. Saludos desde Honduras. A ver, ¿qué más dicen por ahí? Saludos desde Argentina. Y Ruth. Ay, no. Muchas gracias. Y Ruth, Ana Lucía Domínguez. Bueno, eso es otra cosa que estamos ahorita compartiendo. Y por eso es que le he encontrado el gusto de las redes sociales. Y es que lo hablamos la vez pasada. Antes, nosotros, pues, uno, realmente uno hace las series por el público. Para el público. Pues, porque es el que te, sí, te ve o no te ve. Y antes no había esto. O sea, antes no, uno hacía y pues, sí, lo que te decían o los marcadores, pues, numéricos, realmente, porque eso es un rating. Pero aquí está el sentido de lo que han sido. ¿Cuántos años de carrera? En serio. O sea, esto no tiene precio. Es muy lindo. Muchas gracias por tanto cariño. Y obviamente es muy lindo también tener la oportunidad de personalmente decirles a ustedes gracias. Gracias por el apoyo. Gracias por el cariño. Gracias por seguirnos siempre. Gracias por hacer de Pasión de Gabilán es lo que es. Y porque ese cariño siempre lo llevamos en el corazón. Y para nosotros como actores, ese es el mayor premio que podemos tener. El cariño de todos ustedes. Así que gracias por sus mensajes. Por acompañarnos siempre. Por haberse la visto una, dos veces, diez veces en Netflix. Por seguir los personajes, las historias. Gracias, gracias, gracias. Mira, para mí eso es el mayor premio. El cariño de ustedes. Así que quería decirle y lo seguiré diciendo por siempre. Muchas, muchas, muchas gracias. Los amamos. Bueno, la serie es que estamos, nos escriben mucho de Canarias. Yo no sabía que otra vez en Canarias. Pasión de Gabilán es cuando entra Spine, entra por Canarias. Y la anécdota es la siguiente. Entra en Canarias, ¿ok? No la conocían, no conocían el producto. Y fue tanto el éxito que les tocó transmitirlo en horario prime time en Antena 3. O sea, Antena 3 la compra para transmitirla. Y la hora prime time de ellos es la hora del almuerzo. Es las tres de la tarde. Las tres de la tarde. Y estuvimos en final y todo a prime time de Pasión de Gabilán. O sea, esto fue así, todo pasó con Pasión de Gabilán. Ahí me dice. Don Martín, unas palabras para República Dominicana. Oh, República Dominicana. Yo este año esperé el 31 de diciembre allí en Punta Cana. ¿En serio? Sí, yo adoro República Dominicana. Tengo muchos amigos en República Dominicana. Sí, claro. Nada, bendiciones para ustedes. Y ojalá que podamos visitarlos personalmente. En el momento que hagamos teatro, vamos a hacer gira por toda América Latina. Así es. Oh, por Dios. Esto ya me emocionó. Mira, qué lindo. Ay, me acuerdo de Fuego Verde. Ay, qué lindo. Yo me acuerdo de Fuego Verde. Tú tenías siete años, ¿no? Claro, todo menos. Súper chiquita, claro. Yo estaba en el colegio y yo iba a grabar de mi forro con mi mamá. Yo no me acuerdo de eso. Muy chiqui. Ay, muy lindo. Mira, excelentes. Todos los amo. Vengan a Argentina. Ay, sí, mira, de verdad. Tenemos que hacer eso y empezar a viajar. Sí, les encantaría. Hermosos de los actores hasta que lo que transmiten sinceramente el remake. Hay una cosa que podemos hacer que no es lejana, ¿ah? Que no es nada lejana. Extreme. Besitos. Y es algo que nos pueden ayudar aquí los fans, que ellos saben muy bien de qué se trata esto. Es algo que se llama el Meet & Greet. Meet & Greet son los encuentros que los famosos, bueno, los actores, bueno, no solamente actores, tienen con sus fans. Entonces, pues nada, pongámonos la tarea de nuestros fans. ¿De encontrarlos? No, o sea, hay muchos seguidores en diferentes Argentina, Perú. Que hagan, hagan, organícenlo y hacemos un Meet & Greet. Y los que podamos viajar, pues vamos, hacemos una presentación, un Meet & Greet, pero eso lo tienen que hacer los fans. Eso lo tienen que hacer ellos. Entonces, pues nada, la invitación es para ustedes y lo que podamos ayudar desde aquí. Gracias. Ay, gracias. Y me dicen, sí, hagan uno ya, ocasión de gavilanes, queremos otra temporada, por favor. Ay, Dios mío, la temporada. Paola es Indian Savage. Ay, sí. Ay, yo me acuerdo. Indian Savage. Y ella con la cara así. Ay, lo divina. Ay, que las que vivieron en Barcelona tan lejos, tuvieron malas experiencias con los caballos. Sí, yo tuve una, una mala. Yo no, no. Yo sí, yo estaba juntando. Es que esto está chiquito. Yo sé, esto está chiquito. Esto estamos haciendo súper cómodos aquí hablando. Y naturales. Y naturales. ¿Eh? Yo estaba montando. Cuando saldina en la plaza. Literal. Y uno viendo que se le vea bien el ámbito. Ay, me había dos cámaras. Bueno, cuéntenos de los caballos. Yo montaba una yegua que estaba, la yegua estaba preñada. ¿Ya? Es súper guapa. Gracias. No, eh. Es que yo soy joven, guapo. Es que, ¿qué pasa? Ahora sí, sigue, sigue, sigue. Están diciendo, yo leo, joven y guapo, a ver. Bueno, vale, la yegua. Yo estaba montando una yegua que estaba preñadita. Y Juan Pablo Schuch le daban. Juan Pablo Schuch es el que mejor montaba caballo. Juan Pablo montaba uno entero. Bueno, se supone que el entero no va a estar a la de la preñada, ¿no? Se supone. Veníamos bajando por uno de los sitios donde más grabamos. Se llaman las piedras de Chivo Negro. Y veníamos bajando en el caballo. Y entonces yo venía así toda, Sarita, decente. Cuando yo vea a todos los camarógrafos haciendo así. Y yo, para la derecha, ¿no? Yo dije, no, pues esto es que me tengo que correr a la derecha o a la izquierda. Si no esté la luz. Espere tantito. Cada vez que yo me muevo, se va la luz. Desconecté. Ya. Lo más probable. Ya. Ay, gracias. Déjame sacar un brazo porque estoy que... Yo sé. Y entonces, literal, era porque el caballo de Juan Pablo venía atrás, se desbocó, lo tumbó. O sea, esto fue grave porque lo tumbó como a kilómetro y medio de donde estábamos. Y el caballo vino atrás a montarse mi yegua. Entonces, literal, le tocó a uno de los que mandaban siempre las grabaciones de los caballos, coger la yegua, bajarme a mi corriente. No, esto fue. Y vino el caballo a montárselo a la yegua. Y eso es muy grave porque el caballo hace esto en el cuello. Claro. O sea, que esto le iba a hacer a Natacha. O sea, no estaría. Pero eso fue fuerte. Lo de los caballos fue fuerte porque nosotros éramos unos duros montando esos caballos. No, a mí me tiró el caballo, pero en Te voy a enseñar a querer. En la novela con Dana, que la continuidad, o sea, una novela que iba detrás de esa. También yo tenía un caballo de rejoneo entero y llegaron unas yeguas y el tipo enloqueció y rompió cincha y todo. Yo volví por encima de todas las cámaras como cinco metros. Estoy vivo de milagro. Me acabo de hacer una cirugía de cadera gracias a eso. Se están preguntando. Una pregunta. ¿De verdad? ¿Por eso? Claro. Ahí empezó el tema de mi cadera. O sea, que no solamente tenemos riesgos emocionales. No, hay dinero físico. Qué profesión la que escogimos por el amor de Dios. Y le estamos contando muchas cosas de muchísimas otras novelas porque ustedes nos tienen ahí en Pasión de Gavilanes, pero las carreras nuestras han evolucionado mucho en estos 15 años. No, yo sí tengo que consternizar que yo me quedé en Sarita y Zona. O sea, yo ya, porque es que ya no tengo identidad. O sea, yo voy por la calle y Sarita. Y no es como, ¿en serio? Bueno, pero uno juega con esto y que te digan de vez en cuándo va a leer uno o otra cosa. Pero es que de verdad. O Baby Sister o algo así. ¿Tú no te quedaste de Gimena en Pasión? Pues, o sea, de la gente que dice mucho. Pues, sí, o sea, la verdad es que muy, no sé, como que yo, obviamente Pasión es mi Gimena, es un personaje que amo y adoro con toda mi alma, pero sí también hay otros, ¿me entiendes? Sí, claro, se los hay. Muy importante, digamos a mí, por ejemplo, la Baby Sister. Sí, no, para mí, para mí. Muy fuerte. Para mí, Paola, es Baby Sister. Todavía me dicen Baby Sister. Claro, claro. Es como que es que hay varios. Es un trabajo importantísimo que marcó un giro grande. En tu carrera, dejándose de la muchachita, la niñita, a ser ya una actriz de, ya, mujer. Para mí, ya lo hiciste. Pero no creas que mire que la mujer en el espejo también. Me hablan mucho de Juliana, de Maritza, bueno, varias. Entonces, ¿cómo que no? La verdad, o sea, lo recuerdo, pero recuerdo con mucho cariño a todos los personajes. Ahorita estaban preguntando que quién era mayor, Sara o Norma. Yo, ¿cómo se...? ¿En la novela? ¿En la novela? Ah, en la novela, Sara. Claro. No, ¿en la novela supuestamente era mayor? ¿No es tú? Sara. Sara, Sara, Norma y... Sara, Norma y Jimena. Es el orden de la novela. Sí, sí, sí. Bueno, no, 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 no. No hay que acelerar. A ver, a ver, a ver. En España, otra pregunta. Hagan videollamada. Mando un saludo, un saludo a Alexa, un saludo a Sar, a Chamo, a Miguel, en Guatemala. Guatemala, 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 Guatemala. Ay, tan lindo. Mira, ¿por qué diablos con Manolo Cardona? Ay, gracias. Salud en España. ¿Quién era Juan David? Preguntan. Pues Juan David, nuestra hermosa, pues es una niña. Es una niña y es una niña hermosa que hoy en día tiene 16 años. Ese era Juan David. Con Juan David era un bebé. Tuvimos varias etapas porque grabar con bebés es bastante complejo. Y realmente pasaron diferentes bebés, como tres, hasta que llegó Juan David y Juan David hizo parte de la familia. O sea, realmente nosotros vimos a esta niña dar los primeros pasos. Y crecer y hablar. Voy a hacer una anécdota linda con ella. Un día tenía una escena. No quería estar en la cura. Y yo le dije al director, deja en el piso. Y yo entro con la silla y hablo con la niña. Y así lo hago. Y cuando entró, se paró y dijo, habelo. Ay, yo me muero. Yo lloré 10 horas. Porque me pareció una cosa, es como cuando nace el hijo de uno. Habló y se paró. Es algo maravilloso, sencillamente. Están confundidos con los personajes. Ahorita tenemos que recordarles. Dicen que Norma era la mayor, que Jimena era la del medio y yo era la chiquita. ¿Qué? No, hombre. Yo era la grande porque era la más amargada de todas. Era la mayor Sarita, la mitad Norma y yo era la menor. Sí. Bueno, ya se me olvidó la pregunta. ¿Saben si tienen Instagram? No, no sé. ¿Quién? Juan David. Sí, sí tienen. Por eso, se las tengo dentro de poco porque yo me hablo con ella. No sé qué es que esto fue. Bueno, me alegra mucho verlos desde Nicaragua. Son hermosos. ¿Ustedes tienen familia? ¿Cuántos cada uno? ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué hable las niñas! Sí, yo estoy feliz. Estoy casada y tengo dos hermosos hijos. Uno de 6 años y uno de 1 añito que también está aprendiendo a caminar y estoy enamorada de mi bebé. Yo empecé jovencita más joven. Tengo una hermosa niña de 18 años que se llama Isabel y una hermosa bebé de 10 años, también niña ya grande, que se llama Paloma. Ok. Yo tengo una hija en Cuba, que ella es una señora de 55 años. La tuve a los 17. De ella tengo dos nietos y cuatro bisnietos. Y de acá en Colombia tengo un hijo varón que tiene dos niños. Entonces tengo cuatro nietos y cuatro bisnietos. Como ven, creció la familia. Ah, me preguntan que si yo estoy casada. Por eso no hablé. Estuve casada 13 años de mi vida. Cuando ellas estaban en pleno momento de vivir y de tener novio, yo ya estaba casada y con hijos. Yo era la única. Yo tenía otro rollo diferente en ese momento de mi vida y duré 13 años casada. Pero ahora estoy separada. Mira, estaba preguntando que quién era el mayor de los hermanos. Entonces el mayor era Mario Simarro, luego se era Franco y el último era Oscar. Entonces, esa era, sí, como que las edades nunca fueron muy claras, ¿no? Porque se ve que se confunde. Bueno, para mí, obviamente, uno lo sabía. Sí sabíamos en la familia. Sí, lo teníamos claro que ella siempre era la hermana mayor, que siempre estaba ahí. Ella era la más fregada. Sí, lo que pasaba con Norma es que Norma la casaron antes que al resto. Y yo creo que por eso la gente vinculaba a que eres grande porque ya te casaste. Sí, sí, sí. Pero no, Norma era la del medio, paula chiquita y yo era la otra. Exactamente. Pues yo creo que no. Ya es como, ya. Sí. Van con el pequeño. Bueno, yo, yo, pues, o sea, cuando nos volvemos a ver si Dios quiere dentro de ocho días, vamos a hacer estos miércoles de reencuentro, vamos a ver si los hacemos todos en un mismo lugar. Sí. O si podemos hacer las transmisiones en vivo, que también creo que se puede. Sí. O sea, como así, pero yo en otro lado, bueno, no sé. La idea es podernos ver. Creo que nos va a tocar contratar una cámara porque imagínense aquí ya. No, lo cuadramos nosotros. Lo cuadramos nosotros. Bueno, ¿quién quiere que tengamos dentro de ocho días? Pero, ojo, que esté aquí. Tenemos Oscar, Cristina Lili. Pues, pues, también hay que mirar quién está. Que ellos puedan. Que ellos puedan. O sea, no podemos poder escoger si no, esperemos a ver quién puede. Yo creo que podemos hablar con un gatito. Ahorita lo llamamos y le preguntamos cómo está de tiempo y cuadramos entonces el Instagram Live para dentro de ocho días. Pero muchas gracias de nuevo a todos ustedes por su cariño, por estar aquí, por acompañarnos siempre, por todo el cariño hacia los personajes. Qué lindo, porque además es una oportunidad maravillosa de reencontrarme con estos compañeros que admiro y que adoro, como seres grandes, seres humanos que son. Así que, un beso muy grande para todos. Hasta pronto. Nos amamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dejarle guardado el en vivo para que lo vean. Chao. 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 Bueno, ahora sí, a guardarlo, Pau. Mira, dieciocho mil espectadores. ¿Cuánto tienes? Finalizar ahora, espérate. Aquí, ¿cierto? Vamos a nadar.